para que yo pueda tener una buena irrigación hacia mis órganos sexuales. Entonces, fíjense que definitivamente me pueden presentar el mejor plato y no voy a poder hacer nada. Soy Armando Fitt. Con Armando Pereira. Con Armando Pereira. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa. Soy Armando Fitt. Y hoy tenemos un tema que yo creo que a todos nos llama la atención. La relación que existe entre la alimentación y el sexo. ¿Cuáles son esos alimentos que de repente son afrodisíacos o que nos despiertan ese deseo sexual? Eso es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Recuerda que este programa es una presentación de CIMAX, de la gente de Paleo Life. Entra a www.paleolf.com Pones el código Factor para disfrutar de CIMAX con tu descuento adicional y además una tasa gratis que tienes al comprar CIMAX. Porque CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. Comer y realmente alimentarse no es lo mismo. ¿Sabes qué estás comiendo? Amigos, y entrando ya en el tema de alimentar tu sexualidad, eso se puede prestar a varias interpretaciones, pero lo que quiero demostrarles acá es que sí existen alimentos y que podemos llamar placebos, que nos invitan a disfrutar de ese placer sexual con nuestra pareja. Y cuando les digo placebos es porque no existe una evidencia científica que certifique que existen alimentos que nos despiertan nuestro deseo sexual. Y cuando les hablo de placebos es porque básicamente tiene que ver con una razón muy subjetiva. Probablemente lo que puede ser para ti que te despierte tu deseo sexual, para mí me bosteza porque puedo estar muy aburrido. O al revés, por ejemplo, esa famosa combinación de fresas con chocolate o de fresas con champaña, tal que tú no sabes si de repente tú quieres sorprender a alguien y cuando se comió la fresa con chocolate le dio una crisis alérgica. Eso puede ser un accidente que creo que no se te va a olvidar más nunca. Pero cuando te hablo de que es subjetivo es porque de repente mi mujer me presenta una ensalada vulgar y corriente de lechuga con tomate, pero quién sabe de qué manera me la presenta y me la ofrece. Y eso para mí me invita a que en ese momento esa ensalada básicamente sea afrodisíaca. Entonces no es que los alimentos afrodisíacos son estos y estos y estos. Claro, desde culturas milenarias en Asia se utilizaban muchas cosas a nivel de alimentos, a nivel de raíces, a nivel de plantas que ellos certificaban, que llevaban al placer sexual. Pero yo creo que mucho tiene que jugar nuestra mente. ¿Y cuál es el problema? Abramos nuestra mente y disfrutemos de una buena combinación entre algo que yo me coma y el deseo de estar con mi pareja. Pero antes de decirles cuáles son esos alimentos que me pueden abrir a mí de alguna forma mi apetito sexual y por qué, hay algo que puede impedir básicamente que eso despierte esa fricción entre una persona y otra. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo una dieta tan, 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 tan estricta que el déficit calórico es tan grande que yo me siento débil, no duermo bien, estoy de mal humor, estoy cansado, estoy mal alimentado, no estoy recibiendo los nutrientes que mi cuerpo necesita de acuerdo a mi estilo de vida, a mi rutina diaria, si hago ejercicios, si no hago ejercicios, si estoy todo el tiempo parado en mi trabajo, si entro y salgo de la casa, los niños. O sea, que dependiendo de mi dinámica y dependiendo de mi alimentación vamos a tener resultados favorables o no en nuestro desempeño sexual. ¿Por qué? Porque básicamente lo que yo puedo considerar una dieta estricta para verme muy bien en el espejo me está dejando deficiencias a nivel de neurotransmisores, a nivel de producción de hormonas que son las que me invitan al placer sexual. Entonces, eso es muy importante cuidarlo, esas dietas hiper estrictas que la gente no se sale ni un minuto, que la gente ve puros resultados a nivel de la ropa, cómo le queda, pero se siente cansado, se siente irritable. Eso no va a traer buenas consecuencias a nivel de la hora de estar en la cama o en el lugar que se te antoje, porque el lugar que se te antoje es el que te va a divertir a ti. Ahora, también hay otro factor y es lo contrario. La persona obesa, la persona con mucho sobrepeso que puede rayar en esa obesidad o en una obesidad mórbida que no le va a permitir, número uno, el desempeño físico a la hora del té, como decimos nosotros, y que además siempre va a estar de alguna manera desesperado por respirar bien porque el sobrepeso no lo deja respirar bien, el sobrepeso no lo deja moverse bien, el sobrepeso no lo deja desempeñarse bien y además tenemos otras consecuencias por el sobrepeso que tampoco nos van a permitir desempeñarnos de manera normal dentro de nuestra cama, que son por ejemplo la diabetes, la hipertensión, que es peligrosísima porque cuando yo tengo los subidones de tensión y por eso es que está medicada la gente, puede dárseme una situación básicamente importante, el exceso de colesterol y de triglicéridos que me permita que no haya una buena vasodilatación en los vasos sanguíneos para que yo pueda tener una buena irrigación hacia mis órganos sexuales, entonces fíjense que definitivamente me pueden presentar el mejor plato y no voy a poder hacer nada, entonces vamos a entrar en materia a nivel de lo que es estos ciertos alimentos o componentes de estos alimentos que me van a ayudar a mí a tener un mejor desempeño sexual y por qué, por ejemplo nosotros tenemos, hablando de los ácidos grasos que son el omega 3, omega 6, omega 9, que los encontramos por ejemplo en el aguacate, en los pescados azules, los encontramos en las nueces, en las almendras, en el aceite de oliva, ellos son portadores de buenas grasas y las buenas grasas van a contrarrestar a las malas, que es lo que llamamos el mal colesterol y los triglicéridos y al ayudar a contrarrestar las malas grasas y tener un mejor incremento de las buenas, entonces va a haber una mejor circulación a través de los vasos sanguíneos, lo que va a ayudar a irrigar mis órganos sexuales y tener un mejor deseo y tener un mejor desempeño a la hora que hay que tenerlo. Otro de los minerales importantísimos que nosotros debemos manipular es el zinc, básicamente porque incrementa nuestros valores de testosterona, tanto en el hombre como en la mujer, por lo tanto hay que comer un poquito de carnes rojas, hay que comer un poquito de mariscos, hay que comer ostras, hay que comer verduras verdes y a todo lo que yo le pueda echar un poquito de canela no perdamos la oportunidad de hacerlo porque todos estos alimentos tienen un componente importante a nivel del zinc y me va a ayudar a la hora del té en mi mejor desempeño. Y también vamos a hablar del magnesio que es otro mineral importantísimo porque a través del magnesio se produce el DHEA que es un derivado de la testosterona que se produce en las glándulas suprarrenales que ayuda a que nuestros órganos sexuales se desempeñen de una manera mucho, mucho mejor. Quiero hablarles del más poderoso, calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, CIMAX, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva, potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu CIMAX. Y recuerda, CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. Armando Pereira es gente que habla como tú. Soy Armando Fitt. En la parte anterior se me olvidó mencionarles que el magnesio lo encontramos en fuentes importantísimas como el café, el cacao y la calabaza que en mi país le decimos a Uyama. Así que empecemos a comer un poquito de calabaza si no lo hemos hecho porque nos ayuda a incrementar nuestro deseo sexual. Ahora hablemos de la arginina. La arginina es un aminoácido que básicamente es un potenciador del óxido nítrico y el óxido nítrico es un vasodilatador. Acuérdense que cuando nosotros consumimos algo que es un vasodilatador pues va a mandar mucho más sangre y de manera más importante a través de nuestros vasos sanguíneos. Y por supuesto no puedo dejar de lado las famosas hierbas milenarias que definitivamente, todavía tengo por ahí un poquito de dudas, pues nos aumentan el líbido, según dicen por allí. Entonces no caería mal que tú te tomaras un té o de repente tuvieras por ahí una cápsula de yohenvina, que la yohenvina es una raíz de la India, sí se tiene conocimientos de ella que además te ayuda a quemar grasa, pues es un vasodilatador. Está por ejemplo el gingo biloba, está la raíz del ginseng, muy conocida, está el dandelion roots, todas estas raíces y si la mezclamos hacemos una bombita que probablemente nos ayuda a vasodilatar nuestros vasos sanguíneos. Y no quiero cerrar esto sin mencionarles el vino tinto. El vino tinto tiene dos cosas, a través del alcohol es un desinhibidor, bueno nos relaja, eso nos ayuda un poquito y por supuesto que la uva también es un vasodilatador porque entre sus componentes tiene óxido nítrico. Entonces miren, podemos hacer una combinación de repente con un pescado azul, con unas ostras, con unas copitas de vino tinto y no les cuento. Y si quieren meten el postre de la fresa con el chocolate y yo creo que la van a pasar de maravilla. Amigos y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Si quieres ver este programa también puedes dirigirte a mi canal de YouTube. Soy Armando Fit y recuerda que fue una presentación de CIMAX de la gente de Paleo Life. Entra a www.paleolf.com, pones el código factor y vas a disfrutar de CIMAX con un descuento adicional porque CIMAX es protección total para todo tipo de virus. Amigos y quiero darle la bienvenida a un nuevo patrocinante del programa y es Naturalmente Fit Aceites Esenciales Doterra. Aquí compartiremos tips de bienestar de la mano de un producto de alta calidad y 100% natural que no pretende sustituir tu médico ni tiene soluciones milagrosas. Pero si te puede invitar a cambiar los químicos por productos 100% naturales. Entra a mi Instagram porque Naturalmente Fit tiene una gota para cada una de tus necesidades.